Para mí es un placer ser, en fin, bienvenido a esta ciudad autónoma y al presidente del Gobierno de España. Es verdad que durante estos más de 40 años de democracia no ha habido la ocasión de tener tan asiduamente al responsable del Ejecutivo en una parte muy querida de España, como son las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, pero creo que efectivamente, como bien dice el presidente de Ceuta, tiene que ser algo habitual, algo normal, que si demuestra algo es precisamente el compromiso en este caso del Gobierno de España con esta importante ciudad autónoma y desde luego todo aquello que se ha señalado y es el que hay un plan integral, que sobre todo lo que obedece es dar perspectiva, dar futuro, dar un horizonte a los ciudadanos y ciudadanas de esta ciudad española.